y continuamos con nuestra sección en campaña presentándole a todos los candidatos de todos los partidos políticos a contender en el proceso electoral del primer domingo de junio en el que se renovará la gubernatura, el congreso local y las presidencias municipales de los treinta y nueve ayuntamientos de el estado de Durango, en estos momentos están las campañas para gobernador y recibimos a Alejandro González Yañez o mejor conocido como Gonzalo Yañez, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Durango, quien nos habla precisamente del arranque de su campaña del panorama electoral y de sus propuestas en concreto para La Laguna. Muy buenos días, gracias por aceptar esta charla aquí en Contextos, le saluda Juan Ceballos y conmigo aquí en el estudio Marcela Pámanes. Muy buenos días, gracias, muy amable, y bueno, ¿cómo? Hay una cierta confusión ahí si es Alejandro González Yañez o es Gonzalo Yañez, que su nombre es Alejandro González Yañez, pero se firma como González Yañez, si pudiera hacer la aclaración. Sí, usted lo dijo muy bien, Juan, mi nombre formal es Alejandro González Yañez, pero socialmente me conocen más como Gonzalo Yañez, por eso nuestra campaña la estamos llevando a cabo con esta nominación como Gonzalo Yañez. Así soy conocido en la mayor cantidad del territorio duranguense. Ahora bien, para el ciudadano de la comarca lagunera que quiere conocer un poco más a sus candidatos, ¿quién es Gonzalo Yañez? Bueno, ya fui presidente municipal de la capital del estado de Durango, ya fui diputado federal electo de mayoría, y también ya me desempeñé como senador de la República, más recientemente, tengo una trayectoria en la fundación y construcción del Partido del Trabajo, y en este momento sobre todo soy un firme aspirante a asumir el gobierno del estado de Durango en la medida en que represento un pueblo, una propuesta democrática, popular, humanista, me diferencio claramente del PRI y del PAN, porque pues el PRI es más de lo mismo, es la misma porquería, ya todos lo sabemos, y en el caso del candidato del PAN, pues es cambio sin cambio, o como yo le llamo, es un cambio simulado, porque nada más llegan al poder y hacen lo mismo que hace el PRI, pues nosotros somos los que sí representamos un cambio verdadero, y por eso estuve hace unos días en la comarca lagunera duranguense, particularmente en el Palacio, donde me dio una gran satisfacción recibir el respaldo de muchísima gente, en estos días voy a nada, esta misma semana, el día sábado, entonces estamos luchando, evidentemente no solamente por la alternancia en el gobierno, sino sobre todo por una nueva alternativa, y he hecho propuestas muy específicas para el estado de Durango, y en particular para la comarca lagunera duranguense. ¿Cuáles son estas, Gonzalo? Las preciso, lo que más me ocupa es el poder adquisitivo de la sociedad. En Durango, y específicamente en la región lagunera duranguense, el salario es un salario de hambre, es un salario miserable, es un salario de vergüenza. La gente está totalmente endeudada, no le alcanza para lo mínimo, para lo básico. Entonces, yo estoy haciendo una propuesta basada en la construcción del desarrollo económico, que es lo que se le ha negado a Durango. No hablo solo de crecimiento económico, porque cuando solo hay crecimiento económico, hay una distribución inequitativa de la riqueza. Yo quiero, aparte del crecimiento económico, desarrollo económico, para que haya una distribución equitativa de la riqueza. El principal problema de Durango no es la pobreza, es la desigualdad, que es muy distinto. Yo quiero el empoderamiento económico de las ciudadanas y los ciudadanos. Entonces, para eso yo requiero de una promoción sólida de nuevas inversiones. Pero las quiero no en el área comercial, en la planta comercial, porque ya hay suficiente planta comercial. Yo lo quiero en la planta productiva. Lo que necesitamos son muchas fábricas e industrias. Y estoy proponiendo una industrialización y agroindustrialización sustentable. Pero para yo traer inversiones de esta naturaleza a Durango y a la comarca duranguense, necesito ser un gobernador promotor de las inversiones. Yo quiero que mi sexenio sea el sexenio de las inversiones y del salario. En eso me voy a concentrar. Pero sí necesitamos tomar medidas muy concretas. Por ejemplo, la autopista Gómez Palacio-Durango. Es una de las más caras del país. Que sale a más de dos pesos recorrer un kilómetro. Entonces, así no se puede. Yo estoy proponiendo una gestión ante el gobierno federal en la que me voy a concentrar para disminuir el costo de esa autopista, por ejemplo. Es decir, yo necesito impulsar infraestructura que sí sea utilizable para atraer inversores. Pero también necesito una nueva política fiscal que facilite las inversiones. Y el suministro de la energía, hablo de energía eléctrica, hablo de las gasolinas, del diésel, porque ahora está clarísimo, así no se puede. Y también garantizar el abasto de agua, la paz, la tranquilidad, la seguridad, es un tema central y fundamental. Yo sostengo que solo va a haber seguridad pública con seguridad económica. Entonces, ese es mi eje troncal, mi eje central. Y paralelamente, impulsar programas sociales que sean compensatorios. Y me quiero centrar en las niñas y en los niños de las escuelas primarias a las que yo estoy proponiendo entregarles desde el gobierno, gratuitamente, una tableta electrónica. A los jóvenes de secundaria, de educación medio superior y superior, su equipo de cómputo, pero también apoyados por el gobierno del Estado, para que tengan herramientas de desarrollo. Tengo otra propuesta que me parece fundamental. Es evitar la deserción escolar. Ahora, de cada cien niñas y niños duranguenses que entran a estudiar en la primaria, solamente tres se convierten en profesionistas. Traemos un 97% que desperta en el proceso educativo. Entonces, me propongo crear una figura novedosa, única en el país, que le voy a llamar salario estudiantil. Estoy hablando de que hay que pagarle a los jóvenes porque estudiar, es un trabajo. Con ese respaldo, yo estoy seguro, evitaríamos en mucho la deserción escolar. Y también el pago de sus inscripciones, porque ahora se han convertido el pago de las inscripciones en una gran calamidad. Yo sé que ya ahorita, algunas personas te van diciendo, eso está muy bien, pero ¿dónde va a sacar el dinero? Bueno, el presupuesto de este 2016 del gobierno del Estado de Durango fue el de alrededor de 38 mil millones de pesos. Estoy hablando de más de 3 mil millones mensuales. Este gobierno gasta 100 millones de pesos diarios. Entonces, yo me propongo la reorientación, el redireccionamiento del presupuesto público del Estado de Durango para concentrarlo en estos programas. Es decir, si hay dinero, el dinero no es poco. Más bien lo que hay es mucho ratero. Y hay que acabar con esa fuga financiera. Y claro, paralelamente, también voy a ser un gobernador gestor, intensamente gestor ante las instancias federales, para tener inversiones públicas a Durango y en especial a la comarca lagunera. Finalmente, hay un tema que a mí me conmueve sobremanera, que es las madres solteras. O sea, no es posible que haya una cantidad tan significativa de madres solteras que estén tan descuidadas. En el Estado de Durango hay alrededor de 110 mil madres solteras. En la comarca lagunera duranguense hay alrededor de 35 mil madres solteras. Yo me propongo una protección especial para sus hijas y sus hijos, que son a los que hay que proteger principalmente. Y voy a crear el programa de lácteos y de pañales gratuitos. Entregárselos permanentemente para que tengan un auxilio, un apoyo adicional y puedan estar sacando adelante su propuesta de vida. Entre otras, estas son mis propuestas que yo considero que son necesarias, pero además son posibles. Gonzalo, el Partido del Trabajo ha estado varias veces a punto de perder su registro porque no alcanza o apenas se logra alcanzar la cantidad mínima de votos para mantenerlo. ¿A qué aspira usted en este proceso? Ese tema fue un litigio en el que se llevó el PP prácticamente todo el año pasado y quedó zancado, quedó salvado. En el Estado de Durango el Partido del Trabajo tiene una presencia muy significativa, sobre todo en la capital del Estado y en los municipios colindantes, al grado de que hemos llegado a gobernar ni más ni menos que la capital del Estado de Durango. Y también otros municipios como Nombre de Dios, como Súchil, como Vicente Guerrero, como Canelas. Nos falta más presencia en la región lagunera y a eso nos estamos dedicando en los últimos tiempos, de manera muy sólida, muy consistente. Tenemos planillas competitivas en los 39 municipios del Estado, particularmente en toda la región lagunera duranguense, hablo de Gómez Palacio, de Lerro, de Tlagualilo, de Matimí, incluso de Nazas, de San Luis del Cordero, de San Pedro del Gallo. También están incluidos en esta región lagunera San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara y hasta Concamé. El día de hoy en la tarde voy a Concamé Sur y estamos haciendo un trabajo muy sólido. Tenemos planillas competitivas en estos 14 municipios de la región lagunera duranguense y también las fórmulas distritales. Desde hoy les digo que vamos a dar la sorpresa al campanazo. Ya empezamos a darlo porque en mira a Gómez Palacio, donde estuvieron presentes, llenamos el centro de convenciones de la expoferia de Gómez Palacio. Es un lugar muy ancho, muy amplio. Lo llenamos apenas hace unos días, el pasado miércoles. Fue fantástico. Y así voy a estar recorriendo toda la comarca para activar lo suficientemente el ánimo social, el ánimo popular, a favor de esta propuesta. Muy bien. Para la gente es la que más le conviene, la que más le favorece. Yo le he llamado que nosotros somos el cambio verdadero y que el cambio verdadero está aquí, está con nosotros. Muy bien, Gonzalo Yáñez, candidato del Partido del Trabajo a la gubernatura de Durango. Tendremos la oportunidad de continuar platicando sobre sus propuestas. Buenos días. Muy buenos días, Juan. Un saludo a ti y a Marcelo. Por supuesto, expreso mi cálido abrazo a toda la ciudadanía duranguense y que vamos a estar recorriendo sus municipios. Y les agradezco esta oportunidad, este espacio democrático. Muy gentiles. Bien, buenos días.